Un hombre con mucha tranquilidad y precisión estacionó una camioneta que contenía seis cuerpos en las inmediaciones del estacionamiento de la Plaza Conquistador en la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, el hecho se registró el pasado 19 de diciembre. Las cámaras de seguridad captaron el momento donde el sujeto desciende del vehículo color blanco, quita las cadenas que indicaban que el lugar estaba cerrado y estaciona la unidad para después irse caminando tranquilamente. La Fiscalía del Estado señaló desde un comunicado que la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con la Dirección de Ciencias Forenses, se encuentran desarrollando trabajos de investigación bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida. También, la dependencia indicó que recibieron la información del hallazgo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana sobre un vehículo marca Chevrolet tipo panel, el cual cuenta con reporte de robo el día 24 de septiembre de 2022. Por último, se informó que la Fiscalía ha mantenido comunicación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. ¡Gracias!